práctica mi escepticismo y también mi esperanza. Quiero reiterar para que nadie se confunda que no habrá impunidad para la corrupción del pasado, ni tampoco para que se cometa en el futuro. El otro, de igual manera quiero hacerle una advertencia a los nuevos funcionarios que me acompañarán en el gobierno del cambio, no voy a tolerar ningún acto de delicadeza y mucho menos de corrupción en el gobierno. Bueno, esos dos tuits que ya de ahora en adelante se van a convertir en una forma ya más formal debido a que ya él no está, él estaba elegido pero no estaba ya en el sitial que hoy amanece como presidente de la República Dominicana. Mire, mi escepticismo fue porque esas mismas palabras las utilizó y quizás hasta fue más enérgico en ese sentido. Hace ocho años la utilizó el pasado gobierno en las manos y en la mente de Danilo Medina Sánchez, donde dijo que con un cifre público iba a investigar o de una forma u otra iba a sacar del tren gubernamental al ministro o al funcionario que cometa actos. Pasamos ocho años, no solamente rumor, denuncias, papeles, todo y prácticamente terminamos con el mismo tren gubernamental de ocho años. Salvas de diferencia, pero solamente porque movieron la costelera, pero no porque esos funcionarios salieron del del plantel público, sino simplemente se movieron a otros ministerios. Ahora ese es mi escepticismo. Ahora mi esperanza es que Abinader cumpla porque ya como me faltaron en la primera, tengo prácticamente el miedo de que sean otras palabras que son de aire y que van al aire. Como decía el poema de Gustavo Becker, pero la esperanza es porque vemos un presidente con futuro, un presidente comprometido con su palabra, un presidente que desde que empezó a hacer campaña fue comprometiendo su honor y su palabra y su familia y creo que la que se pone como estandarte, un stand de lucha, no hacer quedar mal ante su familia, ante sus hijas, ante sus padres fallecidos, ante una nación. Tenemos la esperanza de que eso se cumpla. Por la gracia razón. Este país no tiene nada malo. Este país no tiene, tiene toda la forma de avanzar hacia el futuro, de avanzar hacia el modernismo, de avanzar hacia el... Este país tiene la capacidad de levantar, no como el ave fénix, porque aún nosotros no estamos en las cenizas, aún con más de 30 años de corrupción rampante y de nuevos ricos y de despilfarro de lo que es el erario público. Aún tenemos los sentimientos necesarios para avanzar, para crecer, pero hay algún flagelo que es el flagelo, que es el que domina todo, es el que... Señores, si comenzamos a mejorar la policía con aumento de sueldo, a lo que sé yo qué, con aumento, con facilidades. No. Aquí todos se resumen en una sola palabra. Nuestro atraso, nuestro dolor como sociedad, nuestro avance hacia el deterioro está en una sola palabra que se llama corrupción. Corrupción administrativa y corrupción privada también. Porque hay corrupción privada. Pero la que más nos duele a nosotros es la administrativa. Porque ahí están los dineros del pueblo. El dinero que se debe utilizar en un hospital. El dinero que se puede utilizar en un aula. El dinero que se puede utilizar en hacer un camino vecinal para que los frutos lleguen a la ciudad. El dinero que tiene que llegar a la tierra para que pueda la agricultura funcionar. El dinero que tiene que llegar y los incentivos y los amarres legales. No hacer de la República Dominicana una empresa patrimonio familiar donde cada cual tiene una empresa y cinco y diez empresas para prácticamente tomar todo el derecho que tienen para saquear el país. Yo creo que estamos en el momento, en el punto de inflexión. ¿No sabes cuándo tú tocas fondo? Que cuando llega al fondo tú cuclillas las rodillas y haces un salto hacia arriba. Eso es lo que nosotros necesitamos en este momento. Eso es lo que necesitamos en este momento. Y en este momento lo que necesitamos es Piri Abinader, señor presidente, señor presidente. Hoy tiene menos de 24 horas en el pueblo. Aquí se soluciona todo, 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 todo. Poniéndole un límite, poniéndole un cerro, poniéndole un stop a la construcción administrativa. Con eso tiene usted. Bueno, ahora yo creeré en usted. Bueno, pues ir banando y conectando ese comentario que tú acabas de hacer, Sergio Romero, fíjate que tú terminas hablando de una de las cosas que pudieran hacer que este país pueda avanzar todo este tiempo sumido, sumergido en la corrupción, sin que nadie haga nada. Pues bueno, decíamos nosotros que hoy lunes amaneció el país, ¿verdad? La esperanza, la respuesta en que el nuevo gobierno inicia precisamente hoy, prácticamente ya como su primer día, ejerciendo la función con la responsabilidad de guiar los destinos de este país. Y fue lo que es el más esperado decreto del presidente Luis Sabinader, y era quién iba a ser el procurador y o procuradora de la República Dominicana. Pues precisamente ayer fue juramentada la magistrada Miriam Germán, quien gran parte del país de los dominicanos coincidió en que debía ser una mujer como ella, que estuviera al frente de la procuraduría y como procuradora adjunta Jenny Bernice. Dos mujeres que producto de la forma como profesionales y han ejercido las funciones que han estado sobre sus hombros, lo han hecho de una manera digna y que han complacido a los dominicanos. Pero precisamente, señor Romero, esta es la oportunidad de que precisamente el gobierno, haga las redundaciones, que el gobierno que se instaló en el día de ayer, que es el TRM, mantuvo también como tema de campaña y dando a conocer la corrupción frampante, ¿verdad? La oportunidad de este gobierno que sale y que denunció este gobierno que inicia en el día de hoy, pues yo decía, tú recordarás, que trabajo va a tener. Entonces, el que es culpable, el que cargó con los recursos, con los chelitos de este país en los bolsillos, pues tiene que pagar. Y precisamente esta es la oportunidad que tiene Luisa Minabel y que tiene el PRM con estas dos mujeres que ha colocado en esta tan importante y tal vez la más, la que el dominicano ha estado exigiendo, porque el dominicano ha estado despertando.